Cuidado, que ese corito que traigo si tiene tumbado Pongan atención señores, que la fiesta va a empezar Con ese swing que yo traigo, tú te vas a contagiar Párense ya de su silla, ven a la pista a bailar Oye como dice el coro, no se te vaya a olvidar Tenga cuidado con mi banda, tenga cuidado Que ese corito que traigo si tiene tumbado Tenga cuidado con mi banda, tenga cuidado Que ese corito que traigo si tiene tumbado Escucha lo que te traigo, que viene del corazón Viene del son y la rumba Y de eso no hay discusión Mi banda suena potente, con un sonido amarrado Con la banana se nace, por eso tú ten cuidado Tenga cuidado con mi banda, tenga cuidado Tenga cuidado con mi banda, tenga cuidado Que ese corito que traigo si tiene tumbado Tenga cuidado con mi banda, tenga cuidado Con este ritmo mi hermano, no dejarás de bailar Tenga cuidado con mi banda, tenga cuidado Pero que ten cuidado Que ese corito que traigo si tiene tumbado Pero que mira, ten cuidado Pero que mira, ten cuidado Oye camina de frente No me camines de lado Con el mambo